Hola, muy buenas tardes, como todos los días a las 4 de la tarde, les damos la bienvenida a Parigüeleando con vos. Sí, nos saludamos así, dándole la cara, abriéndole la mano, acercándonos precisamente a ustedes, que nos abren las puertas de sus hogares todos los días para hablar de temas de salud, de salud mental, temas jurídicos, pero Claudia, también de temas de ciudad. Conocer cuáles son las realidades que vivimos en Medellín, en nuestro contexto. Entender al otro, entender qué pasa con todas esas personas que ejercemos la ciudadanía. Y como ciudadanos tenemos igualdad de derechos, de habitar un espacio, de vivir el territorio a partir de lo que creemos, de lo que necesitamos o de lo que simplemente nos ha tocado vivir, dependiendo de nuestros antecedentes históricos y familiares. Yo me estoy muriendo de ganas de saber de qué es de lo que está hablando usted, porque está dando como muchas puntaditas y el tema va a estar como muy rico. Es un placer estar con ustedes, es un placer acompañarlos esta tarde. Nos encanta esta visita que hacemos por la tarde con ustedes, nuestros televidentes. Nos encanta que nos dejen acompañarles ahí, en su casa, en su local comercial. Y nos encanta sobre todo, Andrés, poderles llevar a nuestros televidentes opciones, poderles llevar oportunidades, poderle, digamos, a nuestros televidentes ayudar un poquito a entender realidades de en dónde vivimos, de cómo vivimos, de qué es, de lo que está hecha nuestra ciudad. A veces prestamos servicios sociales, para eso está Parigüeleando con Voz, ese es el objetivo de Telemedellín, y a veces abrimos los ojos a realidades también que a veces están un poquito, cree uno en la espalda, están por allá atrás, pero no están muy, muy, muy a la par y muy presentes. Sí, señora. Como el tema de hoy. Sí, señora. Y si quiere, como usted dice, no, no seamos tan ambiguos, vamos aterrizando el tema. De una vez. Para poderlo aterrizar, ¿usted qué se imagina cuando le hablamos de guerreras del centro? ¿Qué cree que es un, quién puede guerrearse el centro? A ver, preguntémosle eso también a nuestros televidentes, y a nuestros televidentes. Qué rico que ustedes en su casa en este momento piensen conmigo, que es a la persona a quien le hicieron la pregunta, ¿qué es una guerrera? Piense, 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 claro que sí, una guerrera. A ver, mientras ustedes piensan en su casa, Andrés, para mí tiene un sentido muy positivo. Guerrera igual luchadora. Sí, señora. Guerrera igual líder. Guerrera igual capaz. Guerrera igual mujer. No sé, usted me hizo la pregunta, yo le doy la respuesta, ya usted me dirá cómo estoy. Sí, señora. Estoy bien. Está absolutamente en lo correcto. ¿Y qué tal si empezamos a determinar cuál es el liderazgo de una guerrera que trabaja en las calles de la ciudad? En el ejercicio de la prostitución, trabajadoras sexuales, como está aquí precisamente, como se define una corporación que nos va a acompañar hoy. Esas mujeres que deciden dar la cara para enfrentar una realidad, una realidad que muchas veces no es buscada, que les toca vivir, pero que la quieren vivir dignamente, que nosotros en Paribuleando con Voz queremos sensibilizar a esos televidentes precisamente de por qué estas mujeres son guerreras del centro. ¿Le quedó claro? ¿Le gustó? Me quedó absolutamente claro y el tema me encanta. ¿Te parece si las vamos invitando para que vayan entrando? ¿Qué entran de a dos? Es que tenemos cuatro invitadas, entonces, ¿qué entran de a dos? ¿Te parece? Ah, no, perfecto, perfecto. Vea, entonces, ¿qué tal si nos vamos con Melisa Toro? Ella es directora general de Guerreras del Centro. Bienvenida. Y con Luzmery Giraldo, líder de impacto de las Guerreras del Centro. Paribuleando con Voz, Melisa. Paribuleando con Voz, Luzmery. Muy buenas tardes, qué rico que nos acompañen aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Y qué rico hablar de estos temas. Y no solo hablar, sino hablar abiertamente, hablar públicamente y hablar sobre todo del respeto y desde invitar a la comprensión de muchos temas sociales que, como lo decíamos con Andrés antes de invitarlas a entrar, son vigentes, están ahí, son realidades que hay que ayudar a ver y a entender y a transformar un poquito también, ¿cierto? Bienvenidas, Melisa. Cuéntenos, entonces, ¿quiénes son las Guerreras del Centro? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y nada, Las Guerreras del Centro es una corporación que lucha por dignificar y resignificar el oficio del trabajo sexual. Sobre todo, utilizando el arte como elemento transformador. Entonces, lo que queremos mostrarle a estas mujeres son las miles de posibilidades que tienen, aparte de estar paradas en una esquina esperando a que un cliente las compre. También les queremos mostrar los derechos que ellas tienen como mujeres, ¿cierto? Entonces, siento que la corporación en este momento está haciendo algo muy bonito porque es visibilizando esta problemática de la ciudad, que es algo tan apartado y tan escondido. Y tan vigente al mismo tiempo, ¿cierto? Y tan presente, Andrés, siempre. Por supuesto. Claro. Entonces, siento que sí que estamos como jugándonos algo muy, muy, muy importante porque es algo que en este momento, digamoslo así, desde las partes como la Secretaría de la Mujer y todo, es un tema que tienen muy olvidado y muy apartado porque hay departamentos que luchan por las mujeres violadas, por las mujeres maltratadas, las desplazadas. Y lo que no sabemos es que las trabajadoras sexuales reúnen todas estas problemáticas y no hay un departamento que todavía las apoye y que vele por sus derechos, ¿cierto? Entonces... O quizás falte, porque a veces sí hay, digamos, trabajos sociales desde las secretarías, inclusión de la mujer. Entonces, la invitación, qué chévere es a que de pronto se fortalezcan más también. Qué rico. Yo le voy a hacer entonces aquí también otra invitación a ustedes porque ya llegamos precisamente a la parte de la transformación de ese concepto a partir de Guerreras del Centro como corporación. Pero entonces una mujer como Luz Meri, y Luz Meri aquí ya empezamos con las preguntas para usted, usted siempre ha sido guerrera del centro. No solamente se trata de ahora, cuando usted pertenece a una corporación para trabajar y dignificar esa labor suya y de sus compañeras, sino que usted ha tenido que vivir un contexto de violencia, de género, discriminaciones. Porque no nos cuenta un poquito de Luz Meri, de todas esas situaciones que usted nos pueda, nos quiera compartir para entender mejor el por qué no debemos satanizar, señalar, excluir, simplemente entender desde la diferencia de los oficios, lo que usted se dedica, lo que se dedican estas personas que siempre la han guerreado en el centro. Bueno, nosotros cuando llegamos al centro, nosotros vemos mujeres vendiendo chicle, mujeres vendiendo dulces, mujeres como unas estatuas en las esquinas, por los alrededores del museo, mucha gente preguntará, es que le da pereza conseguir trabajo, es que son perezosas, es que simplemente quieren estar ahí porque es el oficio más fácil, ¿cierto? Entonces cuando uno ya se adentra en esta problemática y empieza a hablar con cada una de las mujeres, y precisamente pues yo fui víctima de la violencia, víctima de abuso sexual, entonces precisamente estaba allí con esa problemática, pero encuentro otras mujeres como con una problemática similar y aún problemáticas más graves, porque encuentra uno que vienen de unos contextos muy difíciles, en donde han sido abusadas por sus padres, por sus hermanos, por las personas familiares, ¿cierto? Entonces son víctimas de abuso sexual, de desplazamiento, de muchas violencias, violencias intrafamiliares, que inclusive hay muchas mujeres que han fallecido por parte de su propia pareja, que les ha ocasionado la muerte, porque simplemente deciden que no van a seguir con ellos porque las están maltratando, las están explotando y no se sienten bien en esa relación. Entonces es llegar y encontrarse uno en ese sector en donde hay tantas, tantas calidades, clases de violencias contra las mujeres. Y ve uno que también, pues desafortunadamente el mismo Estado está ayudando como a que estas violencias se intensifiquen. Entonces, ¿quiénes son estos actores? Por ejemplo, la policía que no permite que las personas pasen por determinado sitio, porque llevan una vestimenta, porque llevan en la frente el título de trabajadoras sexuales, o porque hay momentos en que en la ciudad llegan personajes muy importantes y deben mostrar una ciudad muy bonita. Entonces, es cuando suceden estos desplazamientos y lo hacen de una forma muy arbitraria y de pronto muy grosera. En ese tiempo, en el 2000 más o menos, que yo estaba en estos sectores, me dedicaba al trabajo, pero a la vez a hacer un análisis de estas problemáticas y a conocer muy directamente, a hablar con las mujeres, por qué habían llegado allí a estos espacios a ejercer la prostitución. Entonces, se veía con mucha frecuencia que llegaban unos camiones y la policía recogía a las mujeres, las llevaba a determinados sitios, por la Candelaria, también vi en Guayabal, porque yo también llegaba a esos sectores, en las noches o de día, llegaban y cercaban las calles y las mujeres eran recogidas y depositadas en unos camiones. A mí me parecía que era como recogiendo ganado. Lo que usted está diciendo, de todas maneras, es un tema muy sensible, es un tema, Andrés y televidentes, que no es de tapar el sol con un dedo, ha existido, ha existido en la ciudad, tristemente, ¿cierto? Y también hay que reconocer que hay muchos esfuerzos que se hacen para ir cambiando cada vez, digamos más, todas estas violencias de las que usted habla y las mismas que revictimizan a las mujeres que están en la calle. Hay que reconocer que ha sucedido, también hay que reconocer que se trabaja en el tema desde la institucionalidad y también desde Corporaciones Melisa como guerreras del centro. Reconociendo ustedes todas estas situaciones, todas esas violencias que les suceden a estas mujeres, entonces, ¿cuál es el impacto directo de ustedes como organización para ayudar en este tipo de situaciones? Pues bueno, lo que pasa es que la corporación inició legalmente, se conformó este año, ¿cierto? Sí, en febrero. En febrero, sí, en febrero de este año y hemos estado como en ese proceso de encontrar el camino. Inclusive estuvimos con un apoyo súper chévere de Social Love con Fama y Ruta N, donde estuvimos pues como formándonos para direccionar la corporación y entender qué es lo que éramos, porque fue un proyecto que nació muy visceralmente y muy desde el amor y desde que hay que hacer algo por lo humano, pero te das cuenta que hay que estructurar muchísimas cosas para que una corporación funcione, ¿cierto? Entonces, siento que ha sido muy bueno ver como tantas instituciones que en serio se han fijado y han puesto los ojos en nosotras y quieren ayudarnos y quieren visibilizar estas problemáticas. Entonces, como principalmente lo que somos, somos un proyecto social y artístico. Entonces, tenemos ese plus que es por medio del arte mostrar otras realidades y otras oportunidades para estas mujeres. Incluso por allá en la mitad del programa, cuando tengamos otras invitadas, vamos a entrar un poquito más en el fondo de esas expresiones artísticas y de la transformación que se da a partir de la realidad de hoy, de la realidad de hoy, de un componente adicional, que son las guerreras del centro. En esa primera parte, ya que nos vamos acercando a mensajes institucionales, Luz Meri, precisamente usted nos contaba también que ese trabajo ustedes ya lo han fortalecido en 2018, pero ustedes iniciaron un proceso en 2017 con el Museo de Antioquia. Vamos a tocar ese tema de cómo definieron ustedes. Bueno, definitivamente esta es nuestra realidad. Seguimos trabajando en el centro, porque aquí no se trata de buscar otras opciones, sino de asumir que es la realidad y que es la opción que ustedes han optado por ella, pero también de dignificarla. ¿Cómo entra el Museo de Antioquia precisamente para tener una comunicación, un diálogo y recoger todas estas historias y acercarlas? Vengan, nosotros convivimos, convivimos con esta realidad, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. ¿Qué es lo que enfrentan en ese momento con el Museo de Antioquia y cómo empiezan a trabajar conjuntamente en esa calle para que sean guerreras del centro? Precisamente el museo deja de ser un museo visibilizando solamente la problemática, ya deja de ser un museo mudo y empieza a interactuar con las mujeres, en primer lugar prestando un espacio, ofreciendo unos profesionales que, a pesar de que ellos estaban en su trabajo, pero tenían como esa disponibilidad para venir a interactuar con nosotras que estábamos ahí en el primer piso, tomando un refrigerio a las ocho de la mañana, elegimos un horario entre las ocho y las once para que llegaran mujeres que ejercían la prostitución en la noche. Y que cuando estábamos en otros procesos, era muy difícil que estas mujeres llegasen a los procesos, porque siempre estaban trasnochadas y en el día dormían, entonces era uno encontrarlas ahí en los sectores aledaños al museo y decirles, hey muchachas, vamos a tomar un refrigerio, caminen para que nos sintamos allí bien, se sientan, si quieren hablar bueno, si quieren tomar algo o si quieren dormir, también a veces llegaban y se tiraban ahí porque estaban muy cansaditas y a veces en la noche no habían conseguido dinero. Entonces fue un espacio muy bonito en donde nosotras nos encontrábamos y las que querían tejían y las que querían pintaban, era muy divertido, muy entretenido. Pero lo doloroso era que estando muchas veces ya llevamos media hora ahí en el taller y estábamos muy contentas cuando había una llamadita a determinada mujer y ella se tenía que ausentar porque la había llamado a un cliente y no había conseguido en la noche y tenía que ir a hacerse un rato. Entonces interrumpía el taller y esto lo observó Carolina Chacón y dijo, esto es bueno porque las mujeres quieren estar, pero la dificultad es como ese dinero, ese dinero que no las deja concentrar en la actividad que están realizando. Entonces es cuando Carolina Chacón dice, vamos a hacer una alianza con alguna institución que quiso dar un dinero y se les comenzó a remunerar esas dos horas que estuvieran ahí las mujeres, se les daba 20 mil pesos y el desayuno. Entonces ya se fue conformando ya como un grupo más consolidado, ya un grupo que se quedaba porque decía, ay, ¿qué importa? Yo estoy aquí y me voy a ganar 20 mil pesitos y no me tengo que exponer a otras cosas, a que me toquen o a cosas que ya estoy cansada. Ya era Luzmeri, entonces la necesidad era la que las hacía irse en su momento. Digamos, ya supliendo esa necesidad, ya tenían tiempo de estar ahí concentradas, de pensar en ellas. Y eso está todo muy interesante, Andrés. Nos acercamos a una pausa. Sí, porque es que usted mejor dicho, y eso con cafecito, hoy sí no me va a tener que pedir café, porque eso está muy bueno, eso sí a Palo Seco no sirve. Entonces para que podamos extendernos más, lo vamos a hacer después de los mensajes institucionales con las guerreras del centro. Regresamos en un minutico aquí en Pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Pariweleando con vos son muchas cosas. Pariweleando con vos es entrar a su casa, es permitirnos tomarnos un café con usted y hablar de muchos temas, de muchos intereses sociales, de muchas situaciones comunes como sociedad que nos unen y que a veces parece que nos desunieran, pero que mirándolas bien uno encuentra que son más las cosas que tenemos en común, como ciudad, como Medellín. Andrés, estamos en Pariweleando con vos, tenemos a nuestras invitadas. Ya le entendí, tranquila. Guerreras del centro, usted invítenos a un cafecito, que es una visita por la tarde sin un tintico, nada. Bueno, por supuesto, entonces yo le voy a servir el café y usted sigue ahí con la entrevista, ¿le parece? Me parece perfecto. Todas toman café. Bueno, sí, gracias. Melisa, directora de Guerreras del centro. Antes del corte, estábamos hablando de ustedes como organización que se preocupa por ayudar a las mujeres que están en el trabajo de la prostitución en el centro, como comúnmente puede llamarse a esta profesión. Usted decía algo muy noble y es que hasta el momento están descubriendo como organización también qué hacer, ¿cierto? Porque se nace con un objetivo, pero claro, cuando se enfrentan a la realidad, se dan cuenta que esto es una locura y que esto cada vez es mucho más grande y más complejo. ¿Qué han descubierto en el camino? ¿Cómo se van ustedes como organizando para poder ayudar a este grupo poblacional? Pues, principalmente lo que te decía es eso, claro, cuando es una idea que nace del corazón, pero cuando la aterrizas y cuando entiendes que la estructura se tiene que conformar y consolidar, porque ya no quieres solamente estar con ocho mujeres que son las guerreras del centro, sino que deseas estar con las 27 mil mujeres que están ejerciendo la prostitución, es cuando la pregunta se hace más grande y también como el encontrar qué hacer, ¿cierto? La responsabilidad también. La responsabilidad, claro, la responsabilidad cada vez es más fuerte. Entonces, no, ha sido muy bonito porque hemos estado en capacitaciones con las chicas los sábados cada 15 días, estamos como contándolas y formándolas desde el ser hasta lo administrativo. Entonces, la idea no es que solamente nosotros los que trabajamos y los que somos el cuerpo atrás, que trabajamos por ellas, nos formemos, sino que ellas se empoderen y comprendan todos estos conocimientos, porque la idea, pues, lo que nosotros tenemos en mente es que todas se conviertan en lideresas que puedan atraer a más mujeres. Y repliquen la... Claro, la idea es que esto sea un modelo replicable que pueda estar en muchísimas más partes, ciudades y países, porque es un proyecto de impacto social muy fuerte. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Para ellos. Y ustedes, a ver, ¿a quién nos estaba contando ahorita, antes de los mensajes institucionales y que nos pidieran café? Pues, sí, usted nos estaba contando un poquito, pues, del día a día, de lo que están haciendo ahorita con las guerreras del centro, sobre todo de cómo surgió, de cómo surgió. Pero entonces nos quedamos ahí también con un punto, con un vacío, que nos alcanza medio a sugerir aquí, Melisa, y es esa transformación del día a día dándole un componente adicional, que es la formación y la capacitación, nos lo acaba de contar aquí. Una cosa es cómo, como corporación, ustedes están organizando precisamente para dignificar la labor, pero la otra es ustedes cómo lo van asumiendo, cómo estas mujeres que hay alrededor de ustedes, estas guerreras del centro, se van de verdad convirtiendo en esas personas líderes que quieren replicar esos procesos, cómo se comprometen, qué ha sido lo que han absorbido como esponjas de todo ese conocimiento y cómo lo están poniendo en práctica. Porque además nos dijeron, es que nos fortalecen hasta desde lo administrativo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo han recibido todo eso? Precisamente hemos tenido una experiencia muy linda porque a Melisa se le ocurre crear un espacio en donde todas nos podamos encontrar y podamos tejer y podamos compartir un espacio en donde llegan psicólogos, médicas, trabajadores sociales. En ese espacio nosotras podemos estar en un contacto muy directo con estas personas que a veces cuando estábamos en la calle pensábamos que ellas eran diferentes, pero en este espacio ya nosotros nos encontramos como con unas personas iguales a nosotras que tienen necesidades, que han sufrido muchas dificultades también para sacar adelante sus proyectos, su carrera. Y es allí la oportunidad también para que una de ellas que es Jacqueline, que tiene un conocimiento en el tejido, entonces le enseñe a otras mujeres y ella se convierta en una tallerista. Y luego ya muchas mujeres ya sabiendo tejer les pueden ir enseñando a otras, entonces se van replicando esos saberes y se le va asignando también unos roles a cada una de las mujeres. Entonces de verdad es sentirse como más importantes, más incluidas porque ya tienen un cargo, ¿cierto? O ya tenemos cargos. Entonces es ir avanzando en ese tema de la capacitación, en el reconocimiento de nuestras habilidades y es también como a través del arte cada una de nosotras también hemos hecho un papel muy representativo, muy significativo. Es ese momento en el cual cuando nosotros nos presentamos en los diferentes escenarios de Medellín y fuera de Medellín que hemos estado también, cuando a nosotros nos aplauden porque hacemos una acción muy linda cuando participamos en un performance, cuando estamos dando un mensaje a la comunidad, al mundo entero. A través del arte. A través del arte, de que podemos hacer cosas muy lindas. Y de verdad no hemos acabado de descubrir todas las habilidades que cada una de nosotras tenemos, como madres, como tejedoras, como artistas. Como líderes. Como líderes, ¿cierto? Entonces es muy bonito, es muy bonita toda esa experiencia y todo ese proceso y es muy sorprendente. Y de verdad lo que más nos resignifica a nosotros es que cada una de las personas ya nos miren como personas, porque en la calle a nosotros no nos miran como personas. Ya a medida que uno va participando en una organización y va teniendo un papel representativo, es sentirse de que puede hacer muchas cosas muy bonitas por uno mismo, por la familia. Es también decirle a la familia, es que yo soy capaz de hacer tantas cosas que ustedes no sabían, ¿cierto? Entonces es decirle también a la sociedad, mire que yo puedo estar en un proyecto, puedo ser funcionaria, puedo ponerme un chaleco de la alcaldía y puedo ir a contarle a muchas otras mujeres que hay otras oportunidades, ¿cierto? Luzmer y Melisa querían ampliar justamente... Sí, es que creo que es algo muy bonito que yo lo miro desde ese punto y es que ellas se reconocieron a ellas mismas, o sea, ellas miraron hacia ellas y se dieron cuenta. Soy más que esto. Claro, soy más que esto, pero entonces yo siento que todos nos reconocemos porque somos espejos, entonces es como una sanación mutua y de todo el equipo y de todas las personas que se acercan a ellas. Lo que Mary estaba contando ahora es un programa muy lindo que tenemos que se llama Tejiendo Historias, el cual desarrollamos todos los jueves a las cinco y media en el claustro de San Ignacio. Con fama nos abrió sus puertas y nos adoptó. Y ha sido un espacio muy bello porque es donde ves la inclusión completa, donde ves que se puede juntar a lo que hemos puesto como siempre como un tabú o hemos puesto un muro y una frontera tan fuerte. Entonces, donde están estas mujeres enseñando a tejer, que al principio, como decía ella, solo era una, ahora ya todas saben tejer, la mayoría, y todas son profes, enseñan a tejer, cuentan sus historias y se familiarizan con el público. Entonces, ahí es donde miramos y nos damos cuenta que hay una mirada horizontal entre todos y que todos al final cada uno somos iguales. Entonces, es un espacio muy chévere para que todos están súper invitados. Oiga, Claudia, precisamente este tema surgió porque hace unos días en Paribuelando con vos tuvimos invitados del claustro con fama y nos compartía toda esa transformación social que se puede lograr a partir del arte en estos referentes de ciudad y tejiendo historias dentro de sus tres componentes. Recuerdo las guerreras del centro, pero también recuerdo que hay uno que trabaja dos temas, el feminismo y las nuevas masculinidades. También, precisamente, a partir de ir tejiendo. Pero bueno, eso pues porque nos gusta como retomar todas esas historias bonitas que contamos aquí en Paribuelando con vos. Luz Meri, nos quedan con ustedes porque vamos a cambiar de invitada en los últimos minutos, pero quisiéramos tener alguna claridad sobre algo que de pronto puede quedar ahí en el aire. El objetivo primordial, entonces, cuando ya son guerreras del centro, cuando entran a esta corporación, el objetivo último cuál es? Ya sabemos que es dignificar las condiciones de esta labor, de este trabajo que están ejerciendo en las calles. Pero también se trabaja por dejarlo de alguna manera y brindar otras opciones o eso definitivamente está excluido. Y de verdad dignificamos cuando entendemos cuál es la labor y que la van a seguir ejerciendo. Cada persona tiene un proceso y es gradual. Es gradual. Ninguna mujer se sale en determinado momento porque le dieron una oportunidad laboral. Tiene que haber una elaboración de un proceso con psicología y debe haber un estudio de su propio ser y un reconocimiento y un tiempo para poder dejar de ejercer. Porque en la gran mayoría de mujeres que han llegado a ser explotadas desde niñas, entonces es muy difícil que una persona le diga le doy este elemento para que usted se salga, con esto ya usted se va a mantener, se va a sostener, pero se debe salir de la prostitución. No, es dar unos elementos alternos y es dar un tiempo para que cada persona se salga cuando desee y si quiere seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad no ha llegado el momento o porque se siente bien. También ella en su momento verá. Es una alternativa que se le brinda, pero no es condicional. Perfecto, Luz Mery. Claudia, entonces creo que es hora de agradecerles y despedir a este par de invitadas que nos han hecho la tarde tan amena. Viene María del Aida y Paulina. Ellas también pertenecen a la corporación. Vamos a seguir hablando del tema. Hay mucho por decir y hay mucho dicho también ya. Usted vio a Melisa, lo que nos compartía, cuál es la intención, cuál es el interés y escuchó a Luz Mery que es que no hay nada más que decir. Ella lo dice todo con su expresividad, con su sinceridad, con la manera tan bonita como asume el tema. Vamos a una pausa corta, institucional y regresamos conociendo un poco más de este tema de ciudad. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Claudia, hoy Pariweleamos rico. Aquí hemos echado toda la carreta posible, además que nos tienen así, muy atentos a todas las historias de las guerreras del centro. Guerreras del centro ahora como corporación que tienen un trabajo artístico, cultural, que ha tocado sus vidas y que pretende también tocar las vidas de muchas otras personas en ejercicio de la prostitución en las calles de Medellín. Pero siempre han sido guerreras del centro porque han luchado contra muchas situaciones precisamente que las han satanizado, que han dificultado precisamente su relacionamiento con la sociedad. Claudia, yo no sé si usted va a tomar más cafecito. Yo creo que pasa. No, yo me lo estoy tomando. ¿Se lo está tomando? Porque le voy a servir a nuestras invitadas que las vamos a presentar en este momento. Por supuesto. Hay que disfrutar. Pariwelear sin café no se puede. ¿Usted me hace el honor de presentar a las invitadas? Claro que sí. Mire, tenemos a doña María Adela Villa. Ella, como la ven, es una mujer muy bella. Vino muy preparada, muy dispuesta. Hablarnos de toda esta labor tan bonita que se está haciendo desde la corporación y desde la experiencia misma, desde su ejemplo mismo, ayudarnos a entender cómo es que el arte ha ayudado, digamos, a transformar la vida de estas mujeres. Y Paulina Arango, ella está encargada del área de comunicaciones y también nos va a ayudar mucho a entender si se puede ayudar, cómo se puede ayudar, es decir, cómo podemos de alguna manera entender bien el trabajo que se está haciendo desde allí. Vamos entonces a darle la bienvenida a ustedes. Se toman el tintico. A nuestros televidentes, Andrés, ya les hacía recuento de lo que veníamos hablando. Esta es una corporación que trabaja con mujeres que han ejercido la prostitución y que está ayudando a transformar la vida de ellas y en general de la sociedad a través de algo muy loable y es que es el arte. El arte que inspira, el arte que cambia, el arte que transforma. Yo creo, Andrés, si esto es muy personal, que no habría una mejor forma de transformar la vida de estas mujeres que con el arte. Y tejiendo, tejiendo historias. Entonces, ¿qué tal si arrancamos con Paulina, ¿le parece? Paulina, ¿qué es lo que están haciendo ustedes a través del arte? Porque hay muchas manifestaciones artísticas, pero uno determinar, bueno, es que con esta manifestación, con la aplicación de este arte, además de poder hacer catarsis sobre todas las situaciones que viven, también se puede representar una realidad y esa realidad ayudar a que transformen las vidas, que toquen las vidas, la sensibilidad de otras personas alrededor del oficio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es como por medio del arte, primero buscamos una empoderación de todas estas mujeres, que ellas se reconozcan a ellas, que ellas se empoderen, que sepan como quiénes son, que se reconozcan a ellas mismas desde otros aspectos de su vida, no siendo las mismas mujeres que estaban en el centro de Medellín, sino tejiendo, sino actuando, sino estando en un performance y además mostrando una realidad, una realidad que mucha gente no reconoce, una realidad que sabemos que está ahí latente, pero que nosotros mismos hemos decidido ignorar muchas veces. Entonces, por medio de ellas, mostramos y queremos que muchas mujeres, primero que todo, se sientan como que pertenecen, porque son una mayoría que es ignorada muchas veces. Entonces, queremos que todas estas mujeres que ejercen la prostitución, sepan que hay unas mujeres que también las están representando, que sepan que ellas valen por su ser y que además que la gente, el común, uno que vive muchas veces alejado de estas realidades, reconozca lo que pasa en la ciudad. Andrés Paulina, nosotros veíamos ahorita, justamente en el segmento anterior a Luz Meri, que hablaba mucho de eso, cómo las mujeres ahora son capaces de saber y entender y de reconocer que son más que un oficio, son más que su trabajo, son seres que están descubriendo formas, talentos, posibilidades y de eso quiero hablarle a usted, Doña María Adela. ¿Cómo es el trabajo, entonces, que ustedes están haciendo artístico? Mejor dicho, para empezar primero, ¿cómo se ha sentido usted con todo este cambio, con toda esta transformación, con toda esta ayuda? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo me he sentido? Sí. A ver, el proceso de nosotros de transformación, especialmente el mío, como artista, ha dado un cambio muy especial. Qué bonito, cuéntenos. Hace un añito y medio, más o menos, que empezamos este proceso por medio de una artista que fue invitada al Museo de Antioquia, Nadia Granados, ella nos hizo un casting a determinadas mujeres que estábamos allí presentes, que ya nos estábamos reuniendo tiempos antes con otras artistas y empezamos un proceso muy lindo. primero con la señora Mónica Nador, que vino del Brasil, fue una artista muy linda, inclusive de mi misma edad, porque ella me decía, tú y yo tenemos la misma edad y hablaba, pues así, habla lo más de bonito. Entonces, bueno, nos unimos, fue muy querida con nosotros, nos enseñó a pintar, a hacer pintura en stencil, a pintar en tela. Y con ella iniciamos el proceso. ¿Ya se sentía usted toda una artista, pues ahí? Claro, claro. Aprendiendo. O descubrió que era artista. O descubrió. Cuando, cuando, cuando eso, cuando empezamos con ella en ese momento, yo estaba siendo un técnico de marroquinería. Sí. Trabajo en cuero, hacer bolsos artesanales, pero a mano. El artista se le sale. Todo artesanal, todo artesanal. Entonces, ella dijo, vamos a hacer lo que dijo la compañera, lo que queramos. Tú pintas, tú cantas, tú recitas, lo que queramos. Entonces, yo, como estaba en ese proceso, entonces yo dije, yo me quiero pintar un bolso. Nos proporcionaron el material, las telas, y ahí dibujé yo mi bolso. Y las otras compañeras dibujaron lo que quisieron. ¿Usted cómo se sintió? Yo me sentí feliz, me sentí contenta, empecé el proceso, y vi que todo esto era bueno. Pues ya poco ejercía así, porque también toda mi vida yo la ejercí en la prostitución. Sí. Pero entonces ya luego ahí paramos, ahí ya luego paramos, y me dediqué como a lo artístico. Fuera de eso, pues también soy vendedora ambulante, y vendo mi galletita y mis confites en el centro. Ya luego pasamos, vino la otra artista, Nadia Granados, y ella dijo, yo quiero trabajar con las mujeres, con las mujeres de la Veracruz, del Raudal, que se paren por acá en los contornos. Entonces, esta niña Carolina Chacón nos proporcionó la forma de trabajar con ella también. Y usted iba y convencía a otras de las mujeres para que le venga, que eso sí es bueno, venga, ¿cómo se reguece voz a voz para poder recibir esa ayuda? Bueno, en ese momento habíamos un grupo de mujeres por ahí de 30 mujeres que estábamos asistiendo ya a estas actividades con las otras artistas anteriores. Y de allí, en el casting que ella hizo, escogimos a varias que fueron, pero no pasaron, solamente quedamos ocho. Quedamos ocho mujeres. Entonces, con estas ocho mujeres que según a ella le pasamos, y sin mujer performant, que es el performant, un trabajo de mujeres que trabajamos con el cuerpo, diferentes violencias, diferentes cosas. Tenemos la violencia barrial de barrios, de conflicto armado, tenemos el maltrato a la pareja, tenemos... Son ocho mujeres que cada una de ellas hace su propia historia. Andrés, si no tiene mucha curiosidad de saber cómo es el tema del performant. Sí, señora. Yo sí. Tengo mucha curiosidad y les voy a proponer algo, porque es que el performance hay que desmenuzarlo como nos gusta aquí en Paribaleando con vos. Entonces, aquí ya le pedimos a María Adela Adelita, como le dicen aquí sus compañeras Adelita, que nos cuente los performants y precisamente cómo replican ustedes esas realidades, porque aquí también es un tema de interpretación de las realidades y de las vivencias que ustedes han tenido. Pero antes de eso, también hay que entender un poquito más de los componentes del performance, porque es lo que habíamos planteado, Paulina, ustedes como deciden, no, es que ya hay un performance, aquí hay algo que se puede replicar, pero que sea vigente, que sea permanente, que sea precisamente un instrumento para abordar realidades, pero también mostrar realidades que pueden transformar a esas otras personas. En primer lugar, dejando esa claridad de qué es un performance, porque la gente dirá, eso es como que una obra de teatro, eso es algo simbólico, ¿qué es? Bueno, el performance que nosotros realizamos es donde, como dijo Adelita, actúan como ocho mujeres mostrando sus diferentes realidades. Esa fue la del casting, lo del casting que estaba diciendo ella. Sí, ese fue la del casting que hay. Ahí que vamos como aterrizando todo lo que nos iba contando. Y ese es el performance que tenemos. Se me había olvidado, claro, es que nosotros como trabajamos en televisión, aquel casting, y eso tan raro que es, los televidentes de Parigüeleando con Voz, simplemente eso es una prueba, muchas veces para televisión, por ejemplo, para presentar, hacen casting o para obras de teatro, o para las películas, es una selección, entonces muestran el talento ahí en un minutico a ver cómo le va. Eso es el casting, ¿cierto? Básicamente una prueba para escoger a alguien. La prueba de talento. Sí, exacto. Es eso. Nuestro performance es una muestra artística donde tenemos ayudas visuales y son nuestras mujeres donde muestran sus ocho casos, donde se expresan con el cuerpo, acompañados de música, acompañados de videos, y cada una muestra una realidad que como decía Adelita, identifica como a ocho mujeres y a ocho casos totalmente diferentes que están en nuestra sociedad y que cada una de ellas los vivió en carne propia, entonces es como unimos este performance con lo que hablábamos ahora de ellas mismas hacer esa catarsis y como yo... y por medio de mi realidad y de mi catarsis yo logro conectarme con el público que sé que muchas de las personas que están allá han pasado por lo mismo, entonces es una experiencia muy bonita. Paulina, Andrés, Adelita, yo no sé si sea muy arriesgado. Cuente a ver. Ya le vi la cara. Elementos, sí, ya. No tenemos muchos elementos, no tenemos la música, pero Adelita, háganos una representación más o menos de lo que es el performance. Ella es súper buena bailando. Yo soy... La bailarina de las guerreras. A ver, ¿qué nos puede mostrar? Nos falta la musiquita y algunas cositas, pero algo, una muestra. Unos pasitos. No, pues... Ánimo. Un artista, pues, no sé... En el performance yo soy bailarina de salsa. Bueno, más o menos como es. ¿Cómo es? En la mitad, por ahí. En el performance yo soy bailarina de salsa. Adelita, un favor, venga, venga, que estamos en la televisora, como dicen por ahí. Lo voy a hacer por aquí, en esta zona, que le alcance a ver la luz y mirando a los televidentes que quieren ver su cara en el performance. Girando por allá, vea la cámara por allá. Exactamente. Muy bien. A ver, pues, ¿cómo es? ¿Le tengo el micrófono o usted lo necesita? ¿Cómo es? Para contar, o sea... Ah, bueno, usted va a ir contando. Yo soy bailadora de salsa, pero cuento la historia que me ocurrió en el barrio precisamente en ese tiempo, en la década de los 90. Como eso todo fue violencia, entonces, esa historia yo la tengo acá, personal. Esto es muy personal. Y va a tener la bondad de compartirnos esa... La historia. Esa historia. Ya vea, bienvenida. Ahí tiene la cámara, pues, muéstrame un poquito. Si ustedes quieren, con mucho gusto. A petición del público. A petición del público. Bailo con la canción... Espéreme, pues, un momentico. Espéreme un momentico, que yo creo que le queda más fácil. Hablo con la canción... Bailo con la canción Lluvia y Nieve, que es una salsita. Vea, Lluvia y Nieve, ahí la tiene. Y yo bailo acá, porque bailo bajo la balacera, que ya se viene. Sí. Se disparan de allá para acá, de aquí para allá, y mi casa queda al medio. Entonces, yo quedo bailando de espaldas al público la canción. Y me bajo acá, bajo un espalto acá, como de monstruo así, pero siempre como tratando de esconderme, siempre como tratando de esconderme bajo las balas. Esa es mi papel dentro de... ¿Y usted dice algo concreto, cuenta algo concreto mientras está haciendo Sí, como mensaje adicional. No, no. Mientras yo estoy bailando, estoy bailando callada. Sí. Ya luego que termina la canción, ya cuento la historia. Bueno, entonces, resumida, cuente la historia resumida. Pero ya sí le toca, pues, con un micrófono en mano. Sí. Sí, porque es que yo no sé bailar cuando usted... Bueno. Y ya se puede sentar. Y no se terminó. Bueno, sí, ya. Entonces, ya la vimos bailando. Buena artista, sí. Puente fue la historia. Se paró y se movió, pues, bien y todo. Sí, eso baja uno acá y sube. Vea qué talento. Se maneja, bueno. Yo no me atrevo a imitarla porque yo no... No, no, no. Claudita, por favor. No, no, no. Sigamos entrevistando más bien. Bueno, zapatero a tus zapatos. Bueno, ya la historia, esto pasó precisamente en la década de los 90, donde las guerrillas urbanas se nos metían a los barrios contra los muchachos. Allí los muchachos también se formaban en grupos para defendernos y defender a sus familias. Los que eran mayores, los que eran niños, teníamos que salir corriendo con ellos a llevarlo al colegio, estar muy pendientes porque algo malo no les podía pasar. A raíz de esta parte nació el desplazamiento, mucho desplazamiento forzoso de las personas de la ciudad y también venían del campo, unas del campo para acá, otras de la ciudad para el campo. Entonces, hubieron muchos muertos, niñas, niños, adolescentes, personas civiles que nada teníamos que ver con el conflicto armado, pero que de igual manera no se acobijaba porque estábamos allí. Adelita, para construir toda esa historia, usted tuvo que haberla vivido, tuvo que haber enfrentado un momento emocional fuerte, Paulina, quizás para todas las mujeres que asumen este performance y que asumen una manera de contarnos una realidad de la sociedad a través de ellos. Yo levanto la mano, que dejen un momentico aquí, vamos a hacer la pausita, porque eso está interesante y eso no nos lo puede tirar así, así a la carrera, no, no, no. Eso es con tiempo en Parigüeleando con Voz. Entonces, Claudia, si me lo permite, tenga ahí, apunte la pregunta porque no se le olvide la tiré aquí en la cabeza. Como nosotros también tenemos aquí en la cabeza todo esto y queremos que a ustedes se les quede en el corazón. No se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí con las guerreras del centro en Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz hoy con las guerreras del centro. Claudia y Bea, así como ahorita me tocó esa labor que no me gusta de cortar a los invitados cuando tenemos que salir a los mensajes institucionales, pues qué bueno que puedo resarcir ese asuntico que no me gusta tanto dándole otra vez la opción. No, dándole, no. Es un derecho ganado. Por favor, que retome la pregunta que usted tenía antes de los mensajes. No, puntualmente estábamos hablando, Andrés, con nuestras invitadas. Adelita nos estaba contando cómo toda esa experiencia, digamos, de violencia que ella vivió en su sector, en su niñez, en una etapa de la vida fue la que le permitió construir un personaje, construir una historia que narra elementos de la sociedad como tal, porque es que lo que le pasa a esta señora, lo que le pasa a aquella otra señora no es a ella, es a todos, es a la sociedad, es a la sociedad donde nosotros vivimos. Entonces, Paulina, estos performance que ellas hacen, estas representaciones, son cosas muy fuertes, realmente, porque son unas realidades que están, digamos, desde suerte, gritándole a la sociedad, visibilizando. ¿Cómo se ha, digamos, canalizado como todo ese ejercicio tan bonito y de responsabilidad social que ellas están cumpliendo? Bueno, claro que sí. Primero, el trabajo empieza con ellas, que nos cuenten como todas sus historias, nosotros empoderarnos como la corporación, como un poquito de todas estas historias que ellas tienen, nosotros hacemos un trabajo con ellas los sábados, donde nos alejamos un poquito de la corporación, donde no actuamos, no tejemos, donde simplemente trabajamos como un poquito el ser. Nos vamos a trabajo en equipo, donde nos empezamos a conocer mejor, donde empezamos a trabajar como más a fondo lo que ellas son. Vean, Adelita trajo un tejido que ella está haciendo, que aprendió... Que vaya tejiendo, que siga tejiendo. Que aprendió a hacer con las guerreras. Adelita, ¿qué es? ¿Una faldita? ¿O qué es? Se llama una kimona, es una falda japonesa, pero todavía le faltan muchos pelos para el moño. ¿Pero usted aprendió? ¿Usted ya sabía? A ver, yo tenía como una idea de cómo era un tejido y luego con la compañera Jacqueline, que ya es más pues tallerista y conoce más de esto, recordé los pasos y entonces me metí a hacerla fuera de lo que hacemos, que son unos cuadros para hacer un tendido, un tendido de cama, grande. Andrés, es que ejemplo tan bonito. Entonces nosotros tejemos los cuadros primero, luego los juntamos, los pegamos y vamos formando el tendido. Pero yo me... a raticos en la casa, ya en la noche cuando llego, me dediqué a hacer una faldita. Vamos a ver cómo me queda. Mira qué bonito esto, Andrés, porque realmente no es la carretica que se eche ni lo que se diga, es el ejemplo palpable. Exactamente. Míralo a esto. Pero nada más, un llamado al orden pues aquí en Pariboliato con vos. Ya sabemos que tejen y que tejen historias, pero también queremos saber dónde... Sí, hemos hablado de todo eso, usted sabe dónde se presentan, ante quiénes se presentan y qué esperan. No, señora. Entonces, antes de terminar el programa, María Adela, Adelita, cuéntenos, ¿cuándo se presentan, ante quiénes, cómo es esa presentación, cómo podemos vivir esas experiencias de ustedes y sobre todo, usted, usted particularmente, ¿qué espera de todo este proceso? ¿Qué quiere sacar para su futuro a partir de esta experiencia que está viviendo? Pues a ver, yo para mi futuro, para terminar mis días, como dice el refrán, yo quiero ser una gran artista, quiero salir adelante y que mis hijos también conmigo me apoyan mucho. Adelita, eso no es un sueño, eso ya es una realidad. Eso ya es una realidad. Y es lo que quiero, terminar con... terminar en otras cosas, haciendo otras cosas y que yo me sienta feliz y que igual mi familia también lo sea, igual mis compañeras, la gente que nos rodea, cómo nos presentamos precisamente ahorita para el 16, que es el martes, tenemos un performance que se forman en el teatro Pablo Tobón Uribe a las 8 de la noche, quedan cordialmente invitados. Bueno, ya ha pasado ese, acuérdese que ya ha pasado ese, ¿cuál es el próximo que viene? El que ya no nos vamos a perder. ¿Otra fecha por allá, futura, en noviembre, ¿qué hay? ¿Cada cuánto se presenta? ¿Cada cuánto? ¿En dónde? ¿Por aquí lo están pastelleando? El 19. ¿Y después de eso? ¿Cada cuánto se están presentando? Nosotros pues como no tenemos como ya una agenda totalmente pues como llena que yo los puedo decir, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales, cuáles son, cuáles son, cuáles son, es Guerreras, nuestro correo es guerreras.del.centro, arroba las guerreras del centro en Instagram, y en Facebook también. A ver, repítalo, repítalo, que eso era mucha información para apuntar, despacito, que recuerde que las televidentes tienen allá, que apuntar así despacito. Arroba guerreras del centro en Instagram y las guerreras del centro en Facebook. ¿Y hay manera de ayudar? ¿Ayudar a que todos estos procesos, una manera de aportar puede ser ir, mirarlos, performance, conocer, pero hay otras maneras en las que las personas de pronto que sientan la vocación pueden ayudar, no sé, siendo voluntarias en algo, aportando en especie, de manera económica, no sé, ¿cuál sería la posibilidad? Claro que sí, todas las ayudas, la gente como que esté dispuesta a dictarle un taller a las guerreras, que quiera como pertenecer a la corporación, que quiera ser un voluntario, nos puede escribir al correo electrónico, que es guerreras.del.centro arroba gmail.com Del, D-E-L, guerreras.del.centro Oiga, Adelita, ya se va a acabar el programa, nos van a poner una musiquita cuando la escuches, eso es que ya, pico y chao, entonces por favor, así muy cortico, muy cortico, mire a la cámara y lléveles ese mensaje, esa reflexión que usted quiere, que le quede a los televidentes de Parigüeleando con Voz sobre ustedes, qué es lo que le debe quedar en las mentes y en los corazones sobre las guerreras del centro. Cortico. Bueno, que le quede en el corazón a las personas de las guerreras del centro, que somos mujeres, que somos luchadoras, que la trabajamos día y noche, acá, allá, en el centro, en nuestras casas y que, y que para adelante y que hasta aquí vamos todas para adelante y que como mujeres, como madres, como abuelas, nos apoyen y nos colaboren en lo que puedan. Muchas gracias. Que así sea, Paulina, una conclusión, digamos, muy breve para dejar a nuestros televidentes antojaditos. Bueno, creo que esa es una realidad que nos toca a todos, que la debemos visibilizar, que la gente reconozca a estas mujeres, que rompamos esas barreras y que nos miremos como seres humanos de una manera más horizontal. Claudia, y encantado de agradecerles a nuestras invitadas, precisamente, su participación en Parigüelado con Voz, a los televidentes, que tanto los queremos por abrirnos esos espacios para llevarles las historias de la ciudad y también encantado de compartir el set esta tarde con usted. Muchas gracias. Gracias por Parigüeliar, tomar cafecito y hablar rico hoy, Claudia. Nos encanta estar con ustedes y nos encanta hablar de temas de ciudad, de temas sensibles que nos competen y comprometen a todos. Sí. Palmas, palmas para esta corporación y palmas para estas mujeres. Por hoy... Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. El aplauso, el aplauso, y con el aplauso nos despedimos, precisamente, en Parigüelando con Voz. Recuerden, este programa todos los días de 4 a 5 de la tarde con repetición al día siguiente a las 10 de la mañana. Aquí por Telemedellín, siempre con Voz. Chao.